El artista puertorriqueño Bad Bunny lanzó este viernes el video de El Apagón, una de las canciones que forma parte de su nuevo álbum Un Verano Sin Ti y en un momento en el cual el fenómeno atmosférico Fiona afecta a la isla. Con una duración de 22 minutos y titulado El Apagón, Aquí Vive Gente, el artista muestra como diferentes empresas privadas y personas adineradas han comprado edificios, escuelas, se han apoderado de las playas y el sistema energético de Puerto Rico. Espero que en Puerto Rico puedan verlo antes de que se vaya a la luz, escribió este viernes El Conejo Malo en una historia de Instagram. El Apagón cuenta diversas historias, incluyendo la de una dominicana, Maricuza Hernández, quien tiene años viviendo en la isla. Maricuza, de 68 años, fue desalojada de un edificio en Santurce, donde residía por 26 años. Debido a que su vivienda fue vendida a una compañía que se dedica a la compra y venta de propiedades. A la mujer le dieron un plazo de 30 días para abandonar el lugar. El video muestra además historias con diferentes protagonistas de residentes en Puerta de Tierra, otro lugar de Puerto Rico donde las comunidades se han tenido que unir para evitar que sus viviendas, escuelas y sus historias de infancia sean arrebatadas por el auge de los bienes raíces. Estas ventas, de acuerdo al reportaje, aquí vive gente, de Bianca Graulau, y que se encuentra dentro del video oficial del Apagón, se realizan bajo el amparo de la Ley 22, ahora parte de la Ley 60, que le permite a los extranjeros no pagar ciertos impuestos cuando se mudan a Puerto Rico por las ganancias de acciones, criptomonedas y bienes raíces. Otra de las denuncias es como ha sido restringido el acceso a la playa del Dorado en Puerto Rico. Todas las playas son consideradas públicas. Todo esto con la aprobación de los políticos de Puerto Rico. Y como se trata del video del apagón, el artista empieza mostrando como en 2001 una compañía privada asumió el control de las operaciones de transmisión y distribución de electricidad en la isla. Así que si no lo has visto, es hora de que lo veas y disfrúte de este material. Y mientras tanto, al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra los tatuajes de Bad Bunny que no conocías y sus significados. Y otro nos enseña la familia completa del conejo malo. Así que haz clic en el cuadro que te interese. Y si los cuadros no te aparecen, en la descripción de este video están los links. Y no olvides suscribirte a este canal haciendo clic en el círculo apuntado por la flecha roja. ¡Suscríbete al canal!